Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más Comencemos con las novedades del día de hoy Marco Arana le recuerda a Keiko Fujimori que Montesinos pagó sus estudios con dinero robado Durante el debate presidencial realizado por el jurado nacional de elecciones Se vio un tenso momento entre los candidatos Marco Arana y Keiko Fujimori Al momento de responder una pregunta sobre la lucha contra la corrupción En su intervención el candidato por Frente Amplio le recordó a la lideresa de Fuerza Popular Que sus estudios fueron pagados por el dinero que robó Vladimiro Montesinos Tras recibir un comentario alterado por parte de su oponente Hay que lanzar el programa nacional de movilización ciudadana para contribuir a la fiscalización contra la corrupción Cambiar la ley de contrataciones del estado y darle mayor capacidad a la Contraloría para sancionar Expresó al inicio Marco Arana al respecto la candidata presidencial Keiko Fujimori afirmó que no iba a permitir que el candidato de Frente Amplio lucre a costas de los peruanos con sus propuestas No vamos a permitir que condene al Perú a la pobreza, desigualdad A la izquierda radical le digo no, sentenció Al final Marco Arana sorprendió al afirmar que los estudios de su oponente fueron pagados con el dinero robado Veo que la señora Keiko Fujimori se ha aterrorizado con que vamos a cortar las uñas a quienes robaron al estado Su padre y Montesinos que pagaron sus estudios robaron más de 6 mil millones de dólares de las privatizaciones del Perú Terminó Gracias por ver el video, no olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más novedades Nos vemos en una próxima edición Bye bye